¿Qué te cuento? ¿Dana Paola regresa a Élite? Conquista con look de colegiala. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? La actriz y cantante Dana Paola recuerda a su personaje en la serie de Netflix, Élite, con su look de colegiala. La también actriz no para de trabajar, pues desde enero de este 2021 se ha mantenido muy activa con la promoción de su más reciente disco, KO, pero también a lanzar exitosas colaboraciones con artistas como David Bisbal y recientemente con el venezolano Lazo. El pasado viernes 14 de mayo, Lazo, quien también es actor y compositor, y la cantante mexicana estrenaron en diversas plataformas el tema Ladrones, una colaboración que da seguimiento a la canción que lanzaron juntos en 2019, llamada Subtítulos. Con una referencia a su último tema con el venezolano, Dana compartió este miércoles una imagen en su cuenta de Instagram, donde la siguen 30.7 millones de fans, una instantánea en la que se luce como una colegiala, pues se le puede ver portando una mochila. Con un gran ramo de flores entre sus manos, la joven de 25 años presumió su nuevo look de rubia, con un atuendo de sudadera con estampado estilo try-die, en tono morado, que combinó con una blusa de tirantes y unas gafas oscuras que lleva sobre el cabello. A solo unas horas de haber publicado la fotografía en la que recordó una frase del tema con Lazo, Dana ha recibido más de 2.000 comentarios y casi 450.000 me gusta. Como ladrones nos robamos besos que no nos pertenecen, fueron las palabras con las que el artista acompañó su imagen. Pero bueno, ¿tú qué opinas del outfit de colegiala de Dana Paola? Escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal para así estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y sobre todo de tu artista favorito. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!